En la pista, lote número 61, son dos vacas corras, el peso total para ellas es de 970 kilos, peso promedio para cada una es de 485 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 7 y 20 de la mañana, lote número 61.